Ibai anunció que se esforzaría para bajar de peso, pero no logró su cometido y todo el mundo se burla de él por gordo. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hace un par de años atrás el streamer Ibai anunció que empezaría su cambio físico, haciendo dieta y ejercicio con el fin de mejorar su salud de una vez por todas. Sin embargo, al final no le echó muchas ganas y hace poco anunció que se cansó de este proyecto y abandonó todo intento de bajar de peso, cosa que le generó muchas críticas e incluso burlas. A continuación veremos cómo fue el proceso de inicio a fin, qué le dijeron mientras documentaba todo y cómo reaccionó la comunidad ante este final tan decepcionante. Pero antes recuerda que estoy en Staked.com donde puedes ver algunos de mis videos exclusivos y lo mejor de todo es que Staked es completamente gratis y sin anuncios, no te olvides de seguirme allí. Ahora también sacaron su propia aplicación móvil tanto para iOS como Android, así que descárgala ahora mismo y continuemos con el video. Ibai Llanos es uno de los creadores más grandes de la comunidad hispana, contando con más de 11 millones de suscriptores en YouTube y 15 millones en la plataforma morada. Siendo el tercer usuario más seguido de dicha página, solo detrás de Oronplay y Ninja. Al ser un YouTuber tan grande, es esperable que se vea involucrado en decenas de polémicas, siendo una de las más grandes la que hablaremos el día de hoy y que inició por su cambio físico, o más bien su intento de cambio físico que terminó en fracaso. Todo empezó el 26 de julio de 2020, cuando él y su amigo Papo MC hicieron una apuesta que consistía en que los dos intentarían bajar de peso y el que haya adelgazado más en el transcurso de un año le regalaría 6.000 suscripciones al otro, apostando bastante dinero para así motivarse aún más a su salud. Yo, Ibai Llanos Garatea, de 25 años, residente en Barcelona, me comprometo a donar 6.000 suscriptores al canal de Papo MC si el día 26 de julio de 2021 no peso 90 kilos o menos. Esta fue la primera vez que habló de su sobrepeso, o al menos la mención más antigua que pudo encontrar. Cuestión que si bien Ibai aceptó el reto, no se supo nada durante varios meses, pues no habló públicamente de esto hasta noviembre de 2020. Cuando fue entrevistado en el podcast de Jordi Wilde, ahí contó que durante su infancia y adolescencia siempre tuvo buena salud ya que le gustaba hacer deporte, pero que a partir de los 18 años engordó bastante ya que se aburrió de hacer ejercicio, tampoco cambió su dieta y encima se vició al LOL, por lo que rápidamente se quedó gordo. Típico, abandonas tu vida para jugar LOL y te vuelves obeso. Tras muchos años, dijo que es harto de su mala condición física y que le gustaría perder esos kilos de más. Incluso reveló que hizo una apuesta con un amigo que también es gordo para ver cuál de los dos adelgazaba primero y así motivarse a bajar de peso. Sin embargo, debido a varios factores como que su entrenador no estuvo disponible, que debió quedarse en casa por la cuarentena y que además es tremendo vago, no pudo avanzar mucho hacia su objetivo. Se juntaron varios factores, el primero de ellos mi pereza, mi vagueza. Un factor jodido ese. Luego llegó, más o menos en esa época, llegó el verano, llegó agosto, el entrenador se fue de vacaciones, tuvimos dos casos de COVID en casas, tuvimos confinados y ahí perdí el hilo. Pero no, es una apuesta real, yo evidentemente me preocupo por mi físico y además he sido delgado, he tenido un buen peso desde que nací hasta los casi 18 años o por ahí y me gustaría adelgazar. Es una apuesta con papo fuerte, que fue una idea suya, una ida de olla, que no sé ni siquiera si es legal. Pero bueno, era un poco para motivarnos y para que la gente estuviera muy encima también desde entonces solo mencionó el tema de su peso un par de veces en stream y no se supo casi nada sobre sus entrenamientos ni intentos de bajar de peso hasta febrero de 2021, cuando contó que tras un año de inactividad, por fin retomó la dieta y el ejercicio y comenzó a subir vídeos hablando de su cambio físico. Como os digo, este vídeo era para concienciaros. Me gustaría transmitiros el mensaje que estoy dando en mi canal de Twitch y es que he empezado a hacer dieta, he empezado a hacer ejercicio y de una manera en la que no lo había hecho nunca. Estoy entrenando unos cinco días a la semana, voy de lunes a viernes al gimnasio, hago ejercicios de cardio, hago un poquito de fuerza, he vuelto a reactivar mis músculos, lo junto también con un poco de deporte, ya sea pádel, ya sea baloncesto, salgo a caminar, salgo a correr. También mostró su rutina de entrenamiento, como era su dieta, trajo a un entrenador a sus directos para hablar y luego de un mes hizo un vlog viendo cuánto había progresado y resulta que perdió 10 kilos en tan solo ese lapso de tiempo. Y si bien es cierto que uno baja más rápido de peso cuando recién comienza y que luego cuesta un poco más, igual era un gran logro. Ahora mismo estoy en 149 más... Sí, unos 149, ¿no? Sí, 149, por lo 149. 149, 149 kilos es mi peso actual, por lo tanto eso significa que hemos perdido pues en torno a 11 kilos, básicamente. Sin embargo, por más que la gente lo apoyaba y que vio un gran avance en su salud, se notaba que con el paso de los meses su apariencia no cambiaba casi nada, ya que Ibai fue dejando los entrenamientos poco a poco hasta que abandonó por completo sin dar explicación alguna y cuando por fin llegó el 26 de julio, vio que su amigo había adelgazado muchísimo mientras que él seguía igual, por lo que no tuvo más opción que pagarle los 30.000 euros. No me lo puedo creer, lo que ha cambiado Papo, tío. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? 87. 88 kilos. 87 kilos 900, gente. 88 kilos. Hay que rendirse, gente. Nos han ganado. Nos han mapuleado. No, no, está apagao, está apagao, está apagao ya, joder. O sea, acabo de perder 30k, mira, si tiene hasta eso. Acabo de perderlos, tal cual. O sea, que se suscriba a este canal está impidiendo que bajen las stonks. Mira el chiquitín guapo. Yo cuando arranqué la transmisión ya sabía que… Luego no se supo nada del tema sino hasta marzo de 2022, cuando le se dio una segunda entrevista a Jordi. Y en un momento, este le preguntó qué había pasado con el cambio físico que mencionó hace años. Pues evidentemente se estancó, a lo que Ibai respondió que adelgazar es más difícil de lo que parece por el tiempo y esfuerzo que se invierte, los cambios que se deben hacer en la dieta y que se necesita una mentalidad muy fuerte para que las burlas e inseguridades no te detengan, ya que muchas personas se sienten mal por no adelgazar lo suficientemente rápido o por no poder levantar tanto peso como alguien más saludable. Y por mucho que desde casa pensemos que adelgazar es comer ensaladas y hacer deporte, no es tan fácil, tío, porque peleas contra tu propio cuerpo todos los días y alguien que tiene sobrepeso tiene dolores de espalda, tiene dolores de rodilla, te sientes frustrado porque no puedes hacer una puta flexión, no puedes hacer unos abdominis, o sea, no puedes hacer nada. O al menos te cuesta mucho. Y entiendo que eso es algo contra lo que hay que pelear y yo mismo lo hago y animo a todo el mundo a que pelee contra lo que no le gusta de su físico o contra las cosas que no puede hacer en el gimnasio, pero tío, tú te sientes ridículo como ser humano. En resumen, cuenta que hay varios factores que le dificultaron bajar de peso, pero que igual pudo inspirar a muchos de sus seguidores a mostrar su progreso en stream. Y si bajamos a los comentarios, veremos que prácticamente todo el mundo lo estaba apoyando, así que Ibai tomó la decisión de tomarse más en serio el cambio físico y documentar todo el proceso. Fue así que unos meses después, en noviembre, subió un video contando toda la historia que ya les mostré antes sobre cómo se quedó gordo y qué estuvo haciendo para bajar de peso. Explicó un montón de problemas tanto físicos como psicológicos, por lo que pasa alguien queriendo adelgazar, y también anunció que retomaría el proyecto por tercera vez, y que esta sí sería la buena. Ahora sí comenzaría a ejercitar como es debido, sin excusas ni distracciones o pausas. Y que lo mostraría todo de principio a fin, subiendo un video por mes. El tema es, o sea, Ibai, ¿por qué me estás contando toda esta mierda? Bueno, pues os quería decir que desde hace ya unos días hemos empezado mi cambio físico, yo estoy muy, muy concienciado, y voy a subir contenido a YouTube para que podáis seguir mi cambio, ¿vale? Es una cosa que, por ejemplo, Valentín me decía, oye, estás muy seguro de hacerlo, ¿te apetece o no te apetece? Y sinceramente, solamente pensando en cuantísimas personas puedo, entre comillas, ayudar o motivarles, es algo que voy a hacer 100%. Y además, es algo que si acabo consiguiendo, va a ser un documento audiovisual, que cuando lo vea, hasta lloraré. Sus seguidores estaban muy emocionados por verlo comenzar a entrenar, y muchos se vieron inspirados para mejorar sus hábitos y empezar a ir al gym, todo parecía marchar bien. Pero lo cierto es que a medida que iba pasando el tiempo, algunos se dieron cuenta de que no estaba yendo a full como prometió, lo que generó bastantes críticas. Solo hay que bajar a los comentarios de este video, y veremos mensajes que dicen cosas como, ánimo Ibai, usted puede, todos podemos, o hagámoslo juntos, lo lograremos. Al lado de otros más nuevos, que dicen cosas como, el mayor bait de la historia, y joder, no puedo creer que ya haya pasado más de un año, yo de verdad creí en ti. ¿Qué pasó para que sus seguidores se decepcionen tanto y de semejante manera? Pues ahora mismo lo veremos. Analizando el primer video de Ibai, uno puede notar que si bien reconocía sus problemas, quería mejorar y pretendió dar un mensaje positivo para que las personas obesas no se sientan deprimidas por su condición, sino que al contrario, deberían solucionar sus problemas, igual no parecía tener muchas ganas de hacer ejercicio. Es más, él admitió que solo actuaba por una motivación del momento, que fácilmente se podría quedar sin ganas al cabo de unos meses y dejar el entrenamiento de nuevo, demostrando que tenía el enfoque erróneo. Es un proceso mental complicado al que hay que llegar. Y os digo más, aunque esté haciendo este directo, y hoy vaya a empezar, espero que el reto definitivo de mi vida, a lo mejor en un mes lo he mandado a la mierda. A lo mejor en un mes lo he mandado a la mierda con todo a mi favor. Y es lo que hay. Y lo volverá a intentar y me la pelará. Pero ahora mismo, amigos, creo de verdad que, no sé por qué, he hecho clic. He hecho clic, no sé por qué. Y ahora estoy absolutamente concentrado en el reto. El cambio físico no solo es una cuestión de ganas, sino también de tener una buena disciplina, entrar en una rutina y adoptar buenos hábitos, pues inevitablemente habrá días que no quieras hacer nada y preferirás comer algo no saludable. Pero si no estás acostumbrado a ir al gimnasio por más de que te dé pereza, entonces tomarás malas decisiones y perderás tu progreso, cosa que le terminó sucediendo Ibai. Y si de primeras ya estaba anticipando y diciendo que iba a cansarse y que capaz lo dejaba todo, pues es un mal augurio. Cuestión que en ese momento Ibai recibió mucho apoyo y al cabo de unos meses subió otro video como había prometido, contando que por fin empezó a ejercitar. Mostró que se armó un gimnasio en su propia casa y enseñó los ejercicios que hacía, empezando poco a poco con un entrenamiento sencillo porque recién comenzaba su cambio físico. Y ahora que tenía este gym a tiro de piedra y podía entrenar en cualquier momento que le plazca, entonces no tenía ninguna excusa para no ir a entrenar, o bueno, en teoría. Luego, en enero, mostró los frutos de un mes de ejercicio y según lo que dijo su entrenador, él había mejorado bastante, perdiendo unos pocos kilos y seguía teniendo muchas ganas de seguir entrenando. Llevo un mes entrenando en el gimnasio y os quiero enseñar el cambio que hemos tenido durante este mes, sobre todo levantando ciertos pesos o haciendo ciertos ejercicios. Pero para ello, aquí está Valentín. Sí señor, Valen. Hola a todos, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por todo el apoyo, sois maravillosos. Y como ha dicho Ibai, un mes de entrenamiento, los indicadores que tengo yo de mejora son muy buenos, ha ganado fuerza, ha ganado movilidad, ha ganado resistencia, lo veo mucho más saludable y sobre todo un cambio que para mí es muy importante, que llega al gimnasio con una sonrisa y con ganas de entrenar. A pesar de que la mayoría de la gente lo apoyaba, igual habían algunos usuarios que lo criticaban por seguir estando gordo, ignorando el hecho de que es imposible ponerse delgado en tan solo un mes. Y que esto es un proceso que toma mucho tiempo, pero por más que lo criticaran, Ibai siguió entrenando duro e incluso ejercitó junto a su equipo de la Kings League. Todo marchaba perfectamente bien, pero en marzo, cuando subió su cuarto video documentando su cambio físico, admitió que ya estaba perdiendo la motivación para seguir en el gym y que a causa de todo esto dejó muy de lado sus entrenamientos, haciendo menos ejercicios de los que debía. Estas tres últimas semanas no he entrenado tanto como los meses anteriores y os quiero explicar por qué y hablaros un poco de mi situación. Básicamente, este video lo estoy grabando porque a estas alturas del mes ya tocaría un nuevo video del cambio físico. Ya visteis que hicimos el primer entrenamiento, hicimos el segundo entrenamiento, luego tuvimos el capítulo extra con el entrenamiento de Porcinos, que fue un capítulo un poco más especial y ahora tocaría otro video de entrenamiento porque os estoy actualizando más o menos cada mes. Bueno, la realidad es que en estas tres semanas he perdido un poco la motivación. Básicamente, contó que dejó de ir al gimnasio por tres motivos. Primero, que tiene una vida muy ocupada y no siempre encuentra el tiempo para entrenar. Segundo, que sintió que se había estancado ya que no podía levantar más kilos en las máquinas que usaba y en lugar de seguir ejercitando a su propio ritmo, se desmotivó y sintió que estaba fracasando. Y tercero, que se quedó sin ganas de seguir, motivo por el cual paso a entrenar con menor frecuencia. A mí una cosa que me motivaba del gimnasio era el superarme diaria. Yo llegaba, empezaba con 32 kilos y notaba que tres semanas después esos 32 kilos podían convertirse en que levantaba 65. Claro, hay un punto en el que yo ese peso ya no lo puedo subir. Subir de 30 a 65 es bastante más fácil porque cuando yo tiraba 30 kilos no era mi peso real. Probablemente podría tirar 50 y esos 50 con el entrenamiento conseguí que al final acabase levantando 65. Pero los que vais al gimnasio lo sabéis. pasar de 65 kilos a 80 por ejemplo en ciertas máquinas es muy complicado. Entonces, a mí de alguna manera eso me desmotivó un poco. Si bien explicó al final que no se rindió que solo tuvo un pequeño descuido y pronto retomaría los entrenamientos sus seguidores igual se sintieron decepcionados. Este video le causó que le llegaran muchas críticas tanto a él como a su entrenadora quien tacharon de tibio y buenista de no tener los huevos suficientes para decirle a su cliente que debe seguir ejercitando y de hacer mal su trabajo. Y en cuanto a Ibai muchos lo llamaron un vago que se la pasa metiendo excusas para no entrenar y come pura basura además de señalar que tenía todos los medios posibles para hacer el cambio. Mucho dinero un gimnasio en su casa un nutricionista entrenador y aún así no logró casi nada. Además, varios youtubers de fitness analizaron su caso y criticaron a Ibai como por ejemplo uno llamado Strokeman Tarraco sujeto que dijo que dos meses es muy poco tiempo no tiene sentido rendirse tan pronto y que está metiendo demasiadas excusas para no entrenar. Bastante estrés en mi día a día estoy en muchos proyectos hago mis directos tengo muchas responsabilidades se hace a veces un poco tedioso porque no quiere utilizar nada de excusa pero no para de dar excusas ha estado motivado ha estado con ganas algunos días más algunos días menos ¿cuánto? de tres a cuatro veces durante dos meses dos meses son ocho semanas de tres a cuatro veces ¿qué ha hecho? ¿20 entrenos? ¿o menos? Por su parte Ibai respondió a su crítica aclarando que en realidad sí seguía ejercitándose y no abandonó los entrenamientos por completo aunque igual siguió metiendo excusas de por qué sucedió esto algo que sus suscriptores no vieron con buenos ojos y muchos lo acusaron de engañarse a sí mismo y justificar su pereza a ver tampoco me lo he saltado al completo o sea obviamente no he sido tan disciplinado como a mí me gustaría como eran los dos meses anteriores pero yo estas semanas he estado yendo a entrenar y seguía comiendo lo que me tocaba es verdad que igual he tenido más saltos de dieta sobre todo en los fines de semana pero pero cuidado tampoco ha sido un lo dejo todo y a tomar por culo simplemente ha habido un ritmo que a mí no me ha gustado que a mí no me ha gustado al final Ivey reconoció que sí dejó de entrenar por pereza pero a pesar de las críticas igual pudo cumplir su promesa de retomar los entrenamientos respaldando sus palabras con acciones aunque ya les digo yo que toda esta situación por más buena que suene no duró mucho tiempo luego de volver a tomarse en serio el cambio físico le siguieron llegando críticas por hacer videos como este donde promociona comida que no es para nada saludable como por ejemplo panqueques con dulce de leche y chocolate algo que a sus fans les pareció muy raro ya que supuestamente quería cuidar su dieta pero bueno no pasa nada si de vez en cuando se da un lujo mientras sigue esforzándose en el gimnasio sin embargo su quinto y último video documentando su rutina fue subido en mayo de 2023 y luego de eso no volvió a hablar del tema nunca más abandonando por completo esta serie y dejando a sus seguidores muy confundidos parecía que se había rendido tras solo 4 meses de ejercicio lo que generó aún más hate y que constantemente le preguntaran sobre el tema aunque igual no se supó nada hasta que Ibai se vio obligado a escribir el siguiente tweet cada día recibo cientos de mensajes sobre mi cambio físico muchos intentáis hacerme daño y otros me llegan a causar gracia el principal problema que tengo con mi cambio físico es que no me doy la suficiente prioridad a mí mismo no me cuido ni física ni mentalmente o al menos no lo suficiente es un gran error no lo hagáis yo ya estoy intentando ponerle remedio luego explicó que si bien llegó a perder 17 kilos en su mejor momento tampoco pudo mantener ese ritmo constante de ejercicio por la enorme carga de trabajo que tenía pero por más que haya dejado de cuidarse durante meses igual no se rindió y aún tiene la meta de adelgazar algún día pero a este punto la gente ya estaba demasiado decepcionada con él por abandonar el cambio físico muchos no le creyeron señalaron que de nuevo estaba metiendo excusas y comportándose como un vago y le dijeron que si no se lo tomaba más en serio entonces nunca bajaría de peso igual nunca lo retomó y el tema dejó de ser relevante al menos hasta que otro streamer el showcase anunció que también comenzaría a ponerse en forma y como se lo estaba tomando mucho más en serio y tenía una mentalidad diferente reconociendo que lo importante es la disciplina y no la motivación la gente no tardó en comparar los casos de ambos y criticar a Ibai sin parar por no hacer lo mismo que su compañero de plataforma por lo tanto Ibai tuvo que responder a la cantidad enorme de personas que lo estaban molestando diciendo que no todo el mundo puede adelgazar fácilmente y que no le importa cuántas veces se rinda él siempre volverá a intentarlo hasta que por fin complete su objetivo Has motivado a mucha gente eres Dios pero no todo el mundo es capaz de hacerlo que no todo es sencillo y que si no lo consigues a la primera vas a la segunda a la tercera a la cuarta a la quinta a la sexta a la séptima a la octava a la décima y a la decimonovena o sea no entendéis que a mí me suda la polla las veces que falle o que tarde sino que lo que me importa es conseguirlo finalmente quieres decírmelo para sentirte superior a mí dímelo porque yo no voy a competir en tu competición de ego ni nada eres mucho mejor que yo en todo ahora déjame tranquilo sí muy bonito y todo pero hay un gran problema con esta mentalidad y es que si no tienes disciplina ni constancia vas al gimnasio por tan solo tres meses y luego no haces actividad física durante un año entonces el pequeño progreso que obtuviste se va a la mierda y tienes que empezar de cero o peor aún puedes aumentar de peso y alejarte todavía más de tu meta también se lo notaba bastante molesto con las críticas pero es que si todo el tiempo te la pasa diciendo que sí que volverás a hacerlo que esta vez será la buena y metes excusas entonces nunca cambiarás y está bien ir a tu ritmo pero hasta cierto límite una cosa es ponerte una meta exagerada como levantar el peso máximo que puedas en el gimnasio pero parece que la meta de Ibai es simplemente no dejar de ir y además no la cumple evidentemente esta estrategia no le beneficia en nada no solo no lidia con sus problemas de salud sino que además tiene que aguantarse el hate y las burlas por seguir estando gordo así que la solución creo que es simple o se fuerza a sí mismo a entrenar de forma constante o acepta que este ritmo nunca verá resultados y sí ya sé que bajó de peso pero eso fue solo al principio cuando sí estaba motivado y ejercitaba como es debido ya que cuando dejó de hacer eso se estancó y volvió a subir de peso igualmente hace poco anunció que volvería a empezar con el cambio físico creo que esta ya es la cuarta vez pero esperemos que ahora sí sea constante y no falta el gimnasio por más de que lo tenga literalmente en su casa estoy intentando hacer un cambio físico de hecho yo he perdido un poquito de peso últimamente parece una gilipollez pero habré perdido unos 6-7 kilos me estoy cuidando más que nunca estoy ya además trabajando con una persona para saber exactamente cómo controlar el hambre cuándo comer cuándo no y demás DJ Mario va seguimos o sea yo intento hacerlo y ahora de hecho estoy en un momento donde me lo estoy tomando muy en serio desde inicios de 2024 más concretamente febrero sobre todo o sea que al final yo voy a lo callado a veces pero voy haciéndolo poco a poco quiero comentar que yo también soy una persona ocupada subo 30 videos al mes entre mis dos canales y tengo mucho trabajo fuera de la plataforma hay días que puedo estar 12 horas sin parar contestando mensajes o grabando videos pero aún así encuentro tiempo para hacer ejercicio y creo que la clave de esto es ponértelo como una prioridad no importa si hacer X video me dará dinero la prioridad es estar bien de salud hacer ejercicio y luego si tengo tiempo hago el video y gano dinero de que te sirve el dinero si no te sientes bien con tu cuerpo y además estás mal de salud de nada confío que Ibai lo hará bien esta vez y de aquí le mando todo mi apoyo me gustaría saber que piensan ustedes de todo esto esperan que Ibai lo logre o ya perdieron toda esperanza estaré leyendo sus comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video si no olviden suscribirse y nos vemos